liturgia de las horas oración de la tarde vísperas martes de la tercera semana de adviento dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén igno escucha casa de david la virgen pura se halla encinta dios la acaricia y la fecunda y la hace madre de la vida la virgen grávida nos lleva en el secreto de su dicha la virgen fiel nos abre ruta por su obediencia de discípula espera en calma la agraciada con ella el mundo se arrodilla levanta el pobre la mirada con ella pide la venida nacido en tiempos sin aurora el hijo espera con maría o dios de amor nuestra esperanza cambia tu espera en parucía a ti jesús hijo esperado aparecido en nuestros días con santo júbilo cantamos ven en tu reino ven deprisa amén salmo 124 antífona el señor rodea a su pueblo los que confían en el señor son como el montesión no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor rodea a su pueblo salmo 130 antífona si no vuelven a ser como niños no entrarán en el reino de los cielos señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acá yo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere israel en el señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si no vuelven a ser como niños no entrarán en el reino de los cielos cántico apocalipsis 4 antífona has hecho de nosotros señor un reino de sacerdotes para nuestro dios eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén has hecho de nosotros señor un reino de sacerdotes para nuestro dios lectura breve filipenses capítulo 4 estén siempre alegres en el señor otra vez se los digo estén alegres que su bondad sea conocida de todos el señor está cerca responsorio breve muéstranos señor tu misericordia muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación muéstranos señor tu misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo muéstranos señor tu misericordia cántico evangélico antífona o adonai pastor de la casa de israel que te apareciste a moisés en la zarza ardiente y en el sinaí le diste tu ley ven a librarnos con el poder de tu brazo proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh adonai pastor de la casa de israel que te apareciste a moisés en la zarza ardiente y en el sinaí le diste tu ley ven a librarnos con el poder de tu brazo preces hermanos oremos a cristo el señor que viene a salvar a todos los hombres y digámosle confiadamente ven señor jesús señor jesucristo que por el misterio de la encarnación manifestaste al mundo la gloria de tu divinidad vivifica al mundo con tu venida ven señor jesús tú que participaste de nuestra debilidad concédenos tu misericordia ven señor jesús tú que en tu primera venida viniste humildemente para salvar al mundo de sus pecados absuélvenos de todas las culpas cuando vuelvas de nuevo con gloria y majestad ven señor jesús tú que lo gobiernas todo con tu poder ayúdanos por tu bondad a alcanzar la herencia eterna ven señor jesús tú que estás sentado a la derecha del padre alegra con la visión de tu rostro a nuestros hermanos difuntos ven señor jesús con el deseo de que la luz de cristo ilumine a todos los hombres digamos al padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración concédenos señor que la renovación del misterio de la navidad de tu hijo a la cual nos preparamos nos libre del antiguo yugo del pecado por el cual estamos oprimidos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén 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 Gracias por ver el video.